Lautaro tiene un año y siete meses de edad ahora. Él nació con una malformación, un ano rectal, lo que se llama ano imperforado, o sea que no tiene su anito. Lo tuvieron que operar dentro de las 24 horas y hacerle una colostomía. Lo realiza su necesidad a través de la pancita. Aparte de eso, bueno, trajo aparejado una cardiopatía congénita, tiene un problemita de corazón, que eso, digamos, fue solucionado cuando él tenía siete meses en el hospital privado de Córdoba. Ahora lo que, bueno, estamos juntando recaudación y todo tipo de ayuda para poder operarlo de lo que es la anoplastía, que se llaman los médicos, que es reconstruir el anito. Y bueno, eso, le digo un monto, nos sale 420.000 pesos. Y bueno, realmente no contamos con ese dinero nosotros. Somos gente de trabajo normal, digamos, y eso nos es imposible. Y hasta el momento la obra social no nos está dando una respuesta. Por ese motivo nosotros hemos implementado, sin forma propia, un tipo de evento para recaudar y, bueno, pueda ser posible operarlo en la Audi. Esto es una obra social que está en la 24 de septiembre en Mendoza. Hasta el momento no tenemos respuesta. Esperamos que, bueno, que a través de todo lo que hemos movilizado llegue a oído de ellos y nos puedan solucionar el tema porque hicimos, como te comentaba anteriormente, hemos andado muchas veces y siempre nos... como, no sé, como por problema burocrático, no sé, siempre nos daban una respuesta diferente y, bueno, nunca teníamos nada certero. Y él necesita revertir esa situación porque, como te digo, tiene un año y medio y, bueno, para que tenga una calidad de vida mejor, como, eso, mientras más antes se haga, mejor. Como te digo, para la mejor calidad de vida de él. Y, bueno, como te comentaba anteriormente, también el riesgo de, por ahí, de infección y que es una herida abierta que está en la pancita y, como él es bebé, digamos, no sabe los cuidados. Y nosotros tenemos que estar siempre 24 horas encima de él de que no... de que siempre, siempre esté libre esa parte, de que no ingrese ninguna bacteria. Bueno, ese tipo de cosas, ¿viste? Mientras más rápido se haga, es mejor para nosotros y, bueno, obviamente para él.